este una porción de su sueldo también. Este programa de compensación al trabajador está establecido por ley aquí en el estado de New Jersey. Entonces tenía la oportunidad de entrevistar la jueza María del Valle Coch que es la encargada del departamento de compensación al trabajador y la jueza del corte de compensación al trabajador en el departamento de labor del estado de New Jersey. Entonces tuve tuve la oportunidad de hablar con ella la semana pasada y para que nos compartiera toda información importante sobre la compensación del trabajador que es como un trabajador lo puede reclamar y qué pasa si el empleador está negando apoyar un trabajador que se lesionó en el trabajo o si no tiene el seguro de compensación del trabajador. Entonces este cubrimos mucha información con ella. Entonces ahorita ya vamos a compartir la entrevista que hice con ella sobre esta información. Ok, muy buenas tardes. Aquí estoy con la entrevista de hoy en el programa de Si Se Puede. Este aquí estamos en Radio Cata. Gracias por escucharnos. Estoy hablando hoy con la jueza María del Valle Coch y ella este es del departamento de labor del estado de New Jersey y nos va a compartir mucha información importante sobre compensación al trabajador. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy este en el programa de Si Se Puede. Este María puedes tomar unos minutos para presentarte y hablar un poco sobre el trabajo que haces. Bueno, muchas gracias por estar con el trabajo que haces. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Como indicante, yo me llamo María del Valle Coch. Yo soy la primera latina jueza primaria de la corte de compensación y la directora. Yo soy la persona que estoy encargado de compensación y la directora. Soy la persona que estoy encargada de organizar y de todas las cortes. Nosotros tenemos 15 cortes en 15 de los de los de los condados y nosotros tenemos servicios para los trabajadores del estado de New Jersey que sufren lesiones en el trabajo. Mayormente, si un trabajador sufre lesiones, tienen el derecho de obtener beneficios temporales, beneficios permanentes y tratamiento médico. Pero la mayor parte de lo que nosotros hacemos es, nosotros hacemos el proceso de los casos donde ellos reclaman por esas heridas. Muy bien, y ese es un trabajo muy importante y un tema importante especialmente para nuestra comunidad inmigrante indocumentada. Entonces, estamos hablando de lo que se llama compensación al trabajador. Entonces, ¿qué realmente significa cuando decimos compensación al trabajador? ¿Qué significa eso? Y si es algo que para todos los trabajadores que pueden recibir esos beneficios. Bueno, en el primer lugar, le tengo que decir que lo más importante para recibir compensación. Hay solamente dos cosas que un trabajador tiene que tener en el Estado para ser elegible para que le den compensación. Primeramente, tiene que haber una declaración que son, que trabajan para una compañía. Y que, y segundamente, que sufrieron lesiones cuando estaban trabajando. Son todas las únicas dos. No, si son hispanos, no, de donde vienen, no, mayormente no se puede ni pedirle si son indocumentados. Solamente hay que ser una persona que trabaja para una compañía del estado de New Jersey que sufre lesiones. Y cuando nosotros vamos de compensación, compensación como le expliqué brevemente anteriormente, es que pueden recibir beneficios que incluyen beneficios temporales por el tiempo que no puedan trabajar, que eso lo pueden obtener hasta 400. Semanas. Adicionalmente, la mayor parte de esas heridas son permanentes, que quiere decir la persona más nunca va a estar totalmente como estaba antes del estado que estaba antes que se hirió. Pero lo que resulta es que le dan beneficios permanentes para darle compensación por la herida. Y después también todos los gastos y todo médico que tú sabes, beneficios médicos que puede ser, tú sabes, cirugías, terapias, todo lo que se necesita. O sea, sí, eso, eso es lo que mayormente nosotros hacemos. Sí, entonces, este, en compensación a trabajar refiere a lo que un trabajador tiene derecho a recibir cuando se lastima en el trabajo o se lesiona en el trabajo. Entonces, ¿qué debe de hacer un trabajador cuando o si es que se lastima o se lesiona en el trabajo? ¿Y cuáles son también las responsabilidades de su empleador cuando un trabajador se lastima en el trabajo? Mayormente, y esto lo recomiendo en todos casos, que un trabajador sufre lesiones en el trabajo, lo primero que tienen que hacer es darle noticia a su supervisor y explicarle, mire, yo estaba trabajando en la máquina, mira, la máquina me cogió la mano, mira lo que me pasé, yo estaba cargando una caja y mira, la caja se me cayó encima. Muchas veces estaba yo moviéndome, cogiendo comida y mira, me irí, tengo una herida aquí. Tienen la noticia, es lo más importante. Y después, en ese mismo sentido, decirle, por favor, me puedes referir o referir a ir a un médico para que me chequen a ver si la herida es seria. Y si es seria, por favor, lo más importante es que pidan, que pidan que le den tratamiento. Eso es bien importante y la noticia es bien importante. La responsabilidad del empleador es, primeramente, tiene la obligación de tener seguro para compensación. Ellos, supuestamente, están supuestos coger la reclamación, darle la noticia a su compañía y mandar al trabajador o referir al trabajador para que lo chequen a ver si necesita que le den tratamiento médico. Si ellos no hacen eso, díganle, por favor, a todos los trabajadores, que no esperen mucho tiempo. Den la noticia lo más pronto posible. Y si el supervisor o alguien en la compañía se niega a dárselo, inmediatamente consulten con un abogado, porque el abogado empieza el proceso para garantizarle que le den todos los beneficios que tienen el derecho de obtener cuando sufren esas lesiones. Cuando están trabajando. Sí, eso es muy importante y creo que el énfasis que estás poniendo en la notificación es el punto más importante que lo más pronto posible cuando uno se lastima en el trabajo se debe de reportarlo y también tratar de pedir ayuda. Ayuda y mantener y mantener como pruebas también de que lo que se, de todo lo que se pueda, de que se lastima en el supervisor. El día que pasó, la fecha del día que pasó, lo que ocurrió y a la persona que le dio el reporte de la herida. Eso es bien importante porque se niega muchas veces por varias causas. Mayormente porque los trabajadores les gustan su trabajo, los trabajadores no se quieren quejar. Y nosotros los latinos, yo me acuerdo de chiquita, mi madre, oye, no sea una quejona. Pero lo más importante es quejarse cuando uno sufre una herida porque eso es lo que empieza el proceso para que le den la compensación que tienen el derecho de obtener. Y también le digo que sin miedo porque no importa si son indocumentados. Solamente si están heridos es si se lastimaron trabajando y estaban trabajando por esa compañía. Eso es lo único que tiene que enseñar. Pero la noticia, yo no puedo decirle más que es bien importante que den la noticia, que lo documenten. Y más importante, que pidan que alguien, que lo manden a un médico para revisar a ver si necesita adicional tratamiento. Sí, para que siempre toman en cuenta los trabajadores que cuando se lastiman el trabajo, su derecho es de que el empleador cubre todos los gastos médicos si es que necesita cuidado médico. Y que no tengan miedo tampoco, sino que obtengan, si ellos le dan un cheque, que tengan uno de las taquillas para asegurar, para enseñar que trabajan para la compañía. Y si le pagan en efectivo, eso es importante también, que tengan una cuenta de cuánto le dan semanalmente, porque los beneficios los pagan a través de lo que la persona, el trabajador, el ingreso del trabajador de la semana. Y eso es como se determina la cantidad y el tiempo de los beneficios. Es bien importante, el documento. Si ellos le dan 500 pesos semanal efectivo, tengan una cuenta de eso. Una cuenta de... Muy buen punto, sí, muy buen punto, porque eso es algo que siempre estamos diciendo aquí en los programas de Si Se Puede, en Radio Cata y con la comunidad con quien trabajamos, siempre mantener un récord de trabajo que uno hace. Entonces, talones de cheque o escríbelo cada semana en las horas y el suelo, porque en algún momento lo van a necesitar para cualquier cosa. Y si quieres reclamar algo, siempre es mejor tener un récord de trabajo que uno está haciendo. Entonces, muy buen punto. Un récord puede ser tan fácil como mandar un text a su supervisor, oye, José, José, vamos a ponerle el nombre José Díaz. Oye, señor Díaz, ayer me caí. Esto que me pasó. Y tener un récord y tenerle el nombre. Así, cuando vienen, porque así, yo tengo un caso, yo lo voy a hacer, yo traté un caso, y el señor vino, me dijo lo que le estaban dando, porque le daban como 850 efectivos, y me dijo, sí, yo dije, ¿cómo tú te comunicaste con tu supervisor? Me dijo, yo le mando un text. Yo le dije, ¿tú lo tienes ahí? Y me lo enseñó. Y me dijo, ¿cómo se llama? Y tenía toda la información. Y cuando terminé el juicio, yo miré al otro lado, dije, este señor trabaja por esta compañía. Este señor le dan al 850 pesos semanal. Ese es el ingreso que nosotros vamos a tomar para calcular cuál es el beneficio. Así es como se hace eso. Y sin miedo. No tengan miedo. Yo sé que siempre tienen miedo porque lo van a rechazar, pero aunque lo rechacen, todavía tienen el derecho de obtener sus beneficios medicales. Todos los beneficios. Y no importa si los rechazan o no. Sí, eso es por ley. O sea, es un derecho protegido por ley del Estado que, si se lastiman el trabajo, el empleador tiene que cubrir por medio de su seguro de compensación al trabajador los gastos médicos y también pagar una porción de su sueldo si es que no puede seguir trabajando. Y eso de repente vale la pena repetir porque el seguro de compensación al trabajador cubre los gastos médicos por cualquier lesión que ocurre en el trabajo. Pero también un trabajador puede recibir un sueldo si no puede trabajar debido a su lesión, ¿verdad? Eso es exactamente la ley. ¿El sueldo es el sueldo completo o es una porción? Es una porción. Para el tiempo que no pueden trabajar, que los beneficios temporales es 70% del ingreso semanal. Y eso es importante saber también porque a veces los trabajadores quedan sin trabajo y no pueden trabajar, pero piensan que deben presionarse para regresar a trabajar, aunque están lesionados. Pero si tienen la lesión y el doctor de la compensación ha dicho que no puede trabajar, no deben de trabajar y también deben de estar recibiendo un pago si es algo a largo tiempo. Exactamente, exactamente. Y porque nosotros los hispanos tenemos la costumbre que tenemos heridas y enseguida vamos a trabajar porque tenemos en mente pagar la renta, traer comida para nuestra familia y la pérdida del sueldo es muy serio para la familia. Muchas gracias. Aquí estamos hablando con la jueza María del Valle Couch y estamos hablando de compensación al trabajador y qué significa eso para los trabajadores aquí en New Jersey. Nos está compartiendo mucha información importante. Entonces vamos a tomar una breve pausa para escuchar una canción y después regresamos con más información sobre compensación al trabajador. Y especialmente qué se debe de hacer si el empleador está negando, cubrir los gastos médicos de una lesión en el trabajo. Entonces escuchamos una canción y regresamos. Qué suerte la mía que puedo verte al despertarme cada día. Y cuando viajo si me da por extrañarte, tengo en mi cartera tu fotografía. No sé qué tienen tus ojos, tus labios, tu piel, que nunca se acaba esta luna de miel. Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos desde que nos vimos, subimos, bajamos, lloramos, reímos. Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor. Somos como una fogata, quemamos la noche bailando bachata. La gente no entiende qué rayos me pasa. Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor. Solo quiero tu sabor. Desde esa noche que nos probamos, nos dimos gusto y más nunca nos despegamos. Después de tanto tiempo, mira dónde estamos, seguimos juntos y así nos quedamos. Porque llegaste para quedarte y ahora sin ti no voy a ninguna parte. Que ponga música que hoy quiero bailarte, dile al DJ que toque humanos a marte. Que tienen tus ojos, tus labios, tu piel, que nunca se acaba esta luna de miel. Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos desde que nos vimos, subimos, bajamos, lloramos, reímos. Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor. Somos como una fogata, quemamos la noche bailando bachata. La gente no entiende qué rayos me pasa. Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor. Solo quiero tu sabor. Solo quiero tu sabor. Y es que contigo mi amor, todo me conmigo. Vas a pedir ver lo como una en laゴもし line tan depuis poco amor. Y es que contigo mi amor, todo me conmigo. Y es que contigo mi amor. Qué suerte la mía, que puedo verte al despertarme cada día. Buenas tardes de nuevo. Aquí estamos en el programa de Si se puede, siguiendo con entrevista con la jueza María del Vallecoach, que está la directora y la jueza jefa del Departamento de Labor de New Jersey en su área en área de compensación al trabajador. Y ella nos está hablando de todo lo que es compensación al trabajador y todos los puntos muy importantes del programa. Entonces vamos a seguir con las preguntas. Ya sabemos compensación al trabajador significa que cualquier trabajador, sin importar su estatus migratorio, puede estar, tiene el derecho de recibir un cuidado médico. Y aparte, este, de repente una porción de su sueldo ha pagado si se lastiman al trabajo y si no puede seguir trabajando o tiene que descansar de trabajo. Y eso viene del seguro que tiene su empleador y todo eso es por ley para todos los trabajadores en New Jersey. Sí. Entonces, este, ahora vamos a hablar de qué pasa si el empleador niega o no tiene esa compensación al trabajador y qué se debe de hacer. Entonces, ¿qué debe de hacer un trabajador si el empleador niega la compensación al trabajador o no quiere ayudar a un trabajador quien se lastima en el trabajo? Bueno, si el empleador se niega, tan importante como el tema de dar la noticia y de pedir que le den los beneficios es que consultar con un abogado para que lo ayude para mantener y seguir el proceso que hay que hacer para asegurar que esos derechos se los den los abogados ponen los casos y porque mayormente los empleados que se niegan es porque no tienen seguro, tampoco porque no quieren pagar y mayormente el trabajador si no sabe que en el momento que se niegan, en ese momento, ahí no acaba ese caso, consulten con abogados. Yo en todo momento le digo que consulten con los abogados. Todos los condados tienen una oficina para dar la información sobre los nombres de los abogados que tratan estos tipos de casos y se puede localizar el nombre porque todos los condados tienen y tienen muchos que hablan español en todo el estado. Hay muchas compañías o bufetes que lo hacen, pero lo más importante es porque aunque la corte de la compensación no es una corte difícil, pero es una corte que hay que hacer varios pasos para garantizar esos beneficios. Y es mejor que esos pasos lo tomen un abogados porque saben mayormente qué tienen que hacer, a quién tienen que hablar para empezar el proceso y a los médicos que tienen que comunicar inmediatamente para que le den. Porque en muchos casos tratamiento es bien importante y por eso es que el noticia y obtener un abogado es muy, muy importante. Y después ellos hacen una reclamación. Entonces, ¿cuál es el proceso para reclamar eso de cuando niega compensación al trabajador, el empleador? Porque me imagino en algún momento ya van a llegar a hablar con alguien como tú o después llegan a la corte para hablar con el juez para luchar su caso. El caso de en esos casos, todos los casos no llegan a mí, si no hay una reclamación y mayormente hay un proceso que hay un tú sabes, un formulario que hay que completar y hay que y hay que traerlo a la corte en el condado de donde vive el trabajador o donde el 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 condado de donde donde está la compañía. Y algunas veces es más complicado. Yo le digo que sí, es bien importante, tan importante como noticia que tomen un abogado porque ellos cogen el formulario, ellos lo llenan, ellos lo llevan, se lo mandan al Estado y a eso empieza el proceso. Porque nosotros, cuando yo cojo el caso, ya ya tratamiento ha pasado en muchos casos y si no, los casos que yo cojo cuando se niegan es para yo determinar que son empleados y que y que y que tienen el derecho de tener que le paguen los los gastos médicos. Si, si tienen esa herida. So, algunas veces yo vengo un poco más, más, más tarde. Por eso que yo le digo inmediatamente consulten un abogado. La corte de conversación es única, es diferente a la a a a todas las otras cortes y el proceso es más fácil, pero también más hay hay muchas más partes que hay que hay que hay que que completar y y y y la y si uno no tiene conocimiento y no tiene nada que ver de inteligencia, tiene que ver de que no tiene conocimiento. El propósito, puede ser que se le pierda en el proceso, se pierda el caso en el proceso. Sí, creo que vuelvo a repetir también que hay que guardar todas las pruebas que uno tiene, especialmente si tiene que buscar tratamiento, cuidado médico fuera de porque el empleador no quiere proporcionar en compensación del trabajador o mandarle al médico del seguro. Este, todavía es importante si necesitan cuidado médico, necesitan un cuidado por su lesión, que que lo consiguen, si tratan de conseguirlo de todos modos y mantener los récords, los biles y todo, ¿no? Mantener récords, consultar con los abogados y más y después que le digan que no, que saben que porque ellos mayormente se lo dicen que no en un modo. Inmediatamente busquen el tratamiento porque la corte, mi corte, le impone al empleador si ellos les niegan y el trabajador tuvo que ir por su seguro privado o por Medicaid o por Charity Care. Esos gastos, la compañía, a lo último, lo van a tener que pagar. Sí, pueden todavía ser reembolsados porque lo más importante es su salud, ¿no? De uno y es importante buscar el tratamiento o cuidado que uno necesita. El tratamiento es bien importante porque muchas de las heridas hay que hacer algo inmediatamente para garantizar que ese trabajador por lo menos pueda volver a lo más que pueda antes de lo que estaban, tú sabes, como en el estado que estaba antes que esa herida. Sí. Muy importante. Entonces, puede, mientras que un trabajador no puede trabajar debido a una lesión que le pasó en el trabajo, el empleador le puede despedir porque ya no puede trabajar por una lesión del trabajo? No, 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 no. Todos los gastos que han hecho para garantizar su tratamiento, sí. Y mientras, digamos, es una lesión no muy grave, necesita tratamiento, pero después de todo tratamiento puede regresar a trabajar, tiene derecho de regresar a su mismo trabajo, no puede ser despedido porque este se lesionó y por un rato no puede trabajar. Eso es cierto. Eso es cierto. Eso es cierto. Por eso es que tenemos la corte y por eso es que tenemos los beneficios. Porque la verdad es que el estado funciona. Por los esfuerzo es que el estado funciona por los esfuerzos de los trabajadores. Los trabajadores son los que mayormente tienen la responsabilidad para garantizar el bienestar de la comunidad. Y para nosotros, el trabajo es muy importante. Y voy a coger el momento de decirle que las leyes de conversación son leyes sociales que garantizan en todo posiblemente los jueces. Tienen que encontrar que son trabajadores, tienen que encontrar compensación y tienen que garantizar tratamiento y beneficios en todo caso posible. Ese es el propósito del acto de la corte de compensación para que lo sepa. Sí, es para proteger a los trabajadores que están trabajando muy duro y haciendo muchos esfuerzos para el estado. Ok, entonces esa ley también dice que obligatoriamente los empleadores tienen que tener el seguro de compensación al trabajador por ley, pero a veces no lo tienen de todos modos. Entonces, ¿qué debe de hacer un trabajador si su empleador realmente no tiene el seguro de compensación al trabajador? Tomar los exactos pasos que yo le he indicado, si se niegan o si solamente tienen heridas, que es darle la noticia al empleador, pedirle que le den tratamiento. Y todavía recomiendo inmediatamente que hablen con un abogado porque el estado, parte de lo que yo, como le digo, yo soy directora no solamente de la corte, pero de la parte administración de la corte de compensación. Y parte de esa administración, nosotros tenemos unas oficinas que garantiza beneficios para personas que se hirieron en una compañía que no tienen compensación. Y eso se llama The Uninsured Employers Act. Y ese es el acto de compensación para las personas que sufren heridas trabajando con una compañía que no tiene seguro. Primeramente, el estado tiene una cuenta y pagan beneficios todos los gastos médicos y beneficios temporales. El único problema con no tener seguro es que la parte de beneficios permanentes, el estado no lo paga, pero por lo menos pueden obtener. Y lo que el estado hace es que ellos toman un judgment, que es un, tú sabes, como un orden que tienen que pagarlo. Y a la larga, pues se puede recubrir, pero coge mucho tiempo. Pero por lo menos el trabajador se le puede garantizar gastos medicales, tratamiento y beneficios temporales. Sí, eso es importante porque aunque el empleador no tiene compensación, entonces no tiene la manera de pagar los gastos médicos, el trabajador todavía tiene derecho de que esté cubierto todos sus gastos médicos y su tratamiento. Entonces, eso lo puede también facilitar el estado y el por medio del departamento de labor. Y es importante también, si tú sabes, si el empleador no tiene compensación al trabajador, se puede reportar eso también, ¿no? Sí, se puede reportar al estado, se tiene que reportar al estado. Pero para que ustedes sepan también, cuando ponen las reclamaciones en ese tipo de casos cuando no hay seguro, la corte, como mi corte, nosotros cuando traemos el empleador, la compañía a la corte, varias veces la compañía, para terminar el caso, para darle adicional beneficios al trabajador, hacen oferta de una cantidad para que sirva como los beneficios permanentes. La reclamación es lo más importante. Y yo en todo caso le impongo que hagan sus reclamaciones inmediatamente y pidan su tratamiento y den la noticia que tuvieron, le dieron. No esperen una semana o dos. No esperen que se pongan mejor. Háganlo inmediatamente. Sí, creo que ese es el punto más importante, es la notificación. Notificar, avisar, reclamar, cuando lo más pronto posible, cuando uno se lastima en el trabajo y buscar el tratamiento que se necesita. Y después ya se puede bregar con lo demás. Pero lo más importante es la notificación al empleador para ver si van a recibir lo que realmente necesitan o si tienen que hacer un reclamo con el abogado porque todos sus trabajadores tienen derecho de recibir compensación al trabajador y recibir cuidado médico y tratamiento si es que se lastiman el trabajo. Es responsabilidad del empleador de ayudar con eso. Muchísimas gracias por hablar con nosotros hoy. María, fue un placer. Gracias por compartir toda esa información muy importante a la comunidad sobre el compensación al trabajador aquí en Radio Cata. Fue un gusto hablar contigo y creo que eso va a ser muy útil e interesante para nuestros radioescuchas. Gracias. Muchas gracias a Radio Cata y por la oportunidad de platicar hoy día y para servir la comunidad latina, no solamente ahí en Richmond, pero en todo el estado de New Jersey. Muchas gracias y que tengan buen día. Muy bien, gracias. Entonces vamos a tomar otro breve pausa, escuchamos una canción y regresamos para seguir con el programa de Si Se Puede. Radio Cata es un anexo del Centro de Atención a Trabajadores Agrícolas y su misión es proveer un servicio de información, entretenimiento y educación para que la comunidad latina pueda estar unida y luchar juntos por sus derechos como ser humano y lograr justicia para una vida plena. Para más información, llama al 856-881-2507 o visítanos en nuestra oficina en el 66 Atlantic Street, Bridgestone, Nueva Jersey. Radio Cata 102.5 FM, la radio de la comunidad. Radio Cata es un comité de apoyo a los trabajadores agrícolas. Somos una organización sin fines de lucro, con una membresía de gente latina inmigrante. Cata trabaja en New Jersey, Pensilvania, Maryland y Delaware. La misión de Cata es empoderar a la gente inmigrante para que puedan organizarse y luchar por sus derechos. Ofrecemos entrenamientos sobre los derechos humanos, derechos del trabajador, salud y seguridad en el trabajo. Luchamos por una reforma migratoria justa y trabajamos para crear un sistema alimentario justo y saludable para todos, especialmente los trabajadores agrícolas. Creemos que todos los migrantes merecen respeto y dignidad en sus comunidades y trabajos. La meta de los proyectos y campañas de Cata es lograr cambios sistemáticos a favor de la gente inmigrante dentro de un sistema legal y económico que está en contra de ellos. Para más información, llama al 856-881-2507, 856-881-2507. Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado. Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado. Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad. Vivo por ella y no me pesa. Vivo por ella yo también. No te me pongas tan celoso. Ella entre todas es la más. Dulce y caliente como un beso. Ella a mi lado siempre está. Para pagar mi soledad. Más que por mí, por ella, yo vivo también. Es la musa que te invito a tocar la suavecita. En mi piano a veces triste, la muerte no existe si ella está aquí. Vivo por ella que me da todo el afecto que le sale. A veces pega de verdad, pero es un puño que no duele. Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad. Para sentirme un poco vivo. Cómo duele cuando falla. Vivo por ella en un hotel. Cómo brilla fuerte y lenta. Vivo por ella en propia piel. Si ella canta en mi garganta. Mis penas más negras me espanta. Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí. Ella me da la vida. Cabido, si está junto a mí, si está junto a mí, si está junto a mí. Cada día una conquista. La protagonista es ella también. Vivo por ella porque va, dándome siempre la salida. Porque la música es así, fiel y sincera de por vida. Vivo por ella que me da noches de amor y libertad. Si hubiese otra vida, la vivo por ella también. Ella se llama música. Y es mía también. Vivo por ella, créeme. Por ella también. Yo vivo por ella. Yo vivo por ella. Escucha el programa Si Se Puede, el primer y tercer martes de cada mes. Jessica, Megan y Manuel están comprometidos con la comunidad latina para hacerte llegar información laboral, tus derechos como inmigrante y mucho más. Si Se Puede, el primer y tercer martes de cada mes de 8 a 9 de la noche. Por Radio Cata, ciento dos punto cinco FM. La radio de la comunidad. Dios, Dios, Dios. Vivo por ella. 민주. Vivo por ella. Morro por ella. Me gusta el olor que tiene la mañana Me gusta el primer traguito de café Sentir como el sol se asoma a mi ventana Y me llena la mirada de un hermoso amanecer Me gusta escuchar la paz de las montañas Mirar los colores del atardecer Sentir en mis pies la arena de la playa Y lo dulce de la calle cuando beso a mi mujer Sé, sé que el tiempo lleva prisa Pa' borrarme de la lista Pero yo le digo que Ay, qué bonita es esta vida Aunque a veces suela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi dente Es bonita hasta la muerte Con agua ardiente y tequila Venimos por la vida Es linda Quiere, quiere Escuchar la voz de una guitarra Gritar por aquel amigo que se fue Sentir el abrazo de la madrugada Y llenarme la mirada de otro hermoso amanecer Sé, sé que el tiempo lleva prisa Pa' borrarme de la lista Pero yo le digo que Ay, qué bonita es esta vida Y aunque a veces duela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Siga vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con agua ardiente y tequila Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque a veces duela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Qué bonita hasta la muerte Con agua ardiente y tequila Muy buenas tardes Buenas noches a todos Estamos aquí en el programa de si se puede Acabamos de terminar de escuchar la entrevista que hice Con la jueza María del Valle Coach Que es la jueza jefa y la encargada del Departamento de Compensación del Trabajador Del Departamento de Labor Del Estado de New Jersey Y ella compartió mucha información Sobre la Ley de Compensación del Trabajador Y los derechos que tiene todos los trabajadores Aquí en New Jersey Si es que se accidenta o se lesiona en el trabajo Teníamos una pregunta muy importante Por medio de nuestra transmisión en vivo en Facebook Gracias Miriam Por preguntarnos sobre ese programa Y algo importante Es la notificación del accidente Si un trabajador se lesiona en el trabajo Muy, muy, muy importante De notificar al empleador Más pronto posible Porque según la ley Solo tienen 90 días Desde el día del accidente Para poder recibir los beneficios De compensación al trabajador Y el empleador No puede ayudar O proporcionar Su seguro de compensación al trabajador Si no sabe Si el trabajador se accidentó Entonces es muy importante Lo más pronto posible En el mismo día En la misma semana A reportar el accidente Al empleador Y también Como hablamos en la entrevista Siempre mantener los récords El récord de trabajo Todo lo que tienen que Comprobar antes Del accidente Y todo lo que sigue después Si van al médico O que Este Presentan papeles Al Al empleador Este Es muy importante Mantener todo eso Porque si el empleador Este Llega a negar O Tienes que someter reclamos Con el corte de compensación Al trabajador Van a Este Querer Toda esa información Entonces es muy importante La notificación Y estar muy pendientes De todos los documentos Y Este Las pruebas Que uno Necesita Para Este Recibir bienes Seguros de compensación Al trabajador También Este Si tienen más preguntas O quieren consultar Algo sobre Compensación Al trabajador Se puede comunicar Aquí con nosotros En Cata El número de la oficina Es 856-881-2507 También tenemos Horarios de oficina abierta Aquí en Bridgeton En la calle Atlante Que estamos todos los martes De 1 a 8 Pueden pasar A consultar Sobre ese tema O otros temas Sobre sus derechos Laborales Pero Si Muy importante Es el derecho Para todos Los Trabajadores Sin importar Su estatus migratorio Y por ley El empleador Tiene que tener Seguro de compensación Del trabajador Entonces Este Si niega Su reclamo O si realmente No tiene seguro Las dos cosas Se puede reportar Que en el estado Y ellos Te van a ayudar Con el reclamo Y para exigir Al patrón O empleador Que pague Lo que tiene que estar pagando Para cubrir Los gastos médicos Y cubrir Por lo menos Una porción Del sueldo Si uno no puede Trabajar a largo plazo Este Para terminar El programa Quiero Este Compartir un poco Esta información Sobre los programas Y eventos Que tenemos Aquí en la organización Cata Unos anuncios Antes de irme Aquí En septiembre Estamos En los mercados Del huerto comunitario En la calle 80 En la calle Church En la calle Los viernes De 5 a 7 En el mercado Ya están llegando Casi al final De la venta De los productos Orgánicos Del huerto comunitario De Cata También Si te interesa Ser voluntario Y ayudarnos Trabajar en el huerto Cultivando Este Y trabajando Ahí en el huerto Van a estar ahí Este sábado 7 de septiembre En la mañana Haciendo trabajo En el huerto Comunitario de Cata En la calle Church Ya estamos También entrando En la mes De herencia hispana Este La próxima semana En septiembre 15 Hasta octubre Van a estar Celebrando La mes De herencia hispana Aquí en Verstain Se van a hacer Una celebración De eso Este domingo El 8 de septiembre Aquí En frente Del río En la calle Commerce En el estacionamiento Que está ahí En frente del río En el parque Van a estar Celebrando La mes De herencia hispana Con música Con comida También Van a estar Las organizaciones Cata Vamos a estar Con una mesa Informativa Si quieren pasar Este domingo Aquí en Verstain Ahí en frente De río De río Aquí en el centro Del pueblo También Están celebrando La mes De herencia hispana En Hamilton El 19 de septiembre De 5 A 8 Este Igual Va a haber música Más Enseñanzas De baile Va a haber Este Mucha Exposiciones Sobre las Culturas De los Diferentes Países Hispanas Organizaciones También con Mesas Informativas Yo voy a estar Allí Con información De cata Eso va a ser En la calle 2 Dentro De Hamilton El 19 de septiembre De 5 A 8 También Ya estamos Avisando A la membresía De cata Que vamos a tener La asamblea Anual De cata Donde juntamos Toda la membresía Todos los miembros De la organización De New Jersey Maryland Y Pennsylvania Para hablar Del trabajo Que hemos realizado Y para planear Para el año Que viene El trabajo Que quieren Ver que estemos Realizando En la organización Este año Va a ser El 13 de octubre En Salem Aquí en Salem New Jersey Entonces Todos los miembros De cata Ya vamos a estar Compartiendo Más información De cómo se puede Registrar Y asistir Ese día 13 de octubre En la membresía La asamblea De membresía Anual De cata También Estamos acercando Ya las elecciones Yo creo que Ya todo el mundo Sabe eso Este año Tenemos elecciones De presidente En una fecha De votar Es el 5 de noviembre Vamos a estar Compartiendo En las redes sociales La información Sobre cómo uno Puede registrarse Para votar Las fechas Importantes Sobre la votación Y también Un poco de información Sobre los candidatos Queremos Nada más Compartir La información Para que la comunidad Se pueda educar Y Este Saber La información Que necesitan Saber Para poder Votar Si es que Califican Para votar Y también Para votar Este Para las personas Que representan Este Tus Valores ¿No? Las cosas Que tú quieres ver Que pasen En tu comunidad Entonces Entonces Que estén Prestando atención A las redes sociales De Cata Y de Radio Cata Vamos a estar Compartiendo Información Y Hay sobre los candidatos Para que tú Puedes tomar Una decisión Informada Y votar Realmente Para las personas Que representan Lo que tú quieres ver En este país También Para que sepan Este Los que tienen 18 años Y son ciudadanos Americanos Pueden votar Tienes hasta el 15 de octubre Aquí en New Jersey Para registrarse Para votar Vamos a estar Compartiendo Información También De uno Cómo puede Registrarse Para votar Porque sabemos Que es un Privilegio Y un derecho Que tenemos Los ciudadanos Para votar Para las personas Que queremos ver En poder Entonces Estamos Vamos a estar Compartiendo Esa información También Para que se puedan Informar Y tomar la decisión Correcta Para uno mismo Que va a ser Una elección Muy importante Y son todos Sus anuncios Como siempre Estamos compartiendo Toda la información De lo que está pasando Con la organización Cata En nuestras redes Sociales Gracias por Escuchar Al programa De si se puede Hoy Estamos aquí Cada dos semanas Los martes De 8 a 9 En vivo Compartiendo Información Y este Acompañando Los radioescuchas De Radio Cata Este Muchas gracias Que pasen Buenas noches Y si se puede Gracias 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 por ver el video